¿Qué es el Ralejero? Y hacer un mayo diferente. Desde casa tendremos que disfrutar de nuestras fiestas, de nuestro arraigo, de nuestra costumbre, de nuestra tradición. Por eso serán muchas las acciones que llevemos a cabo para que sigamos sintiendo mayo. No puedo terminar sin antes enviarles un mensaje de aliento, de ánimo, de apoyo. Son momentos difíciles en donde espero y deseo que ese primer volador, que ese primer cañón que veamos en nuestro cielo, no solo lo ilumine, sino que al mismo tiempo acabe con la situación dramática, sanitaria que estamos viviendo. Desde aquí, a todos un fuerte abrazo. Sentimos mayo.